Ahora damos paso, Alberto. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, y no quiero empezar mi intervención sin agradecer a la organización, porque desde luego lo que estoy viviendo desde la primera vez que contactaron con nosotros hasta este momento, pues ha sido espectacular, mi más sincera enhorabuena. También mi agradecimiento a todas las personas aquí presentes, porque esto no tendría sentido si no tuviésemos tantas personas, que de hecho yo cuando iba a empezar y no había prácticamente nadie me ha asustado, he dicho, pues oye, no, la verdad es que lo entiendo, porque como creo que os ha quedado claro, después de la presentación, la persona que menos sabe de conservación y restauración hoy aquí, bueno, soy yo y mi compañero Mario, los dos execuos, somos con diferencia los que menos sabemos. Nuestro perfil se acercaría mucho más al de un visitante que va a un museo, a una sala de conservación, por lo tanto, lo cierto es que yo los días previos a mi presentación he de confesar que tenía un poquito el complejo de bicho raro, ¿no? Pues sentía que íbamos a ser los atípicos, ante gente experta en conservación y restauración, ¿qué tenemos nosotros que aportar? Pero bueno, por si a alguien le remuerde la conciencia, lo de bichos raros, eso va en nuestro ADN, en el ADN de un VAG, porque dentro de no sé cuántas transparencias, porque a pesar de que he estado preparando concienciudamente la presentación, pues ya la he visto tantas veces que ya la he dejado de ver, pues también explicaremos que nosotros somos un fabricante, ayer hubo quien decía que si se puede elegir esas estanterías que se atornillan, no, mejor las de click, pues los que diseñamos, comercializamos, fabricamos, transportamos, instalamos, esas estanterías de click, entre otros productos, somos nosotros, somos EUN. Y a pesar de ser fabricantes, pues también somos un poquito raros dentro de los fabricantes, vamos a decir de mobiliario, luego ya veremos que, bueno, pues nuestro mobiliario tiene alguna particularidad. Por lo tanto, no le debe remorder a nadie la conciencia por que EUN hoy sea el bicho raro de esta presentación. ¿Por qué nuestra presentación se titula La optimización de los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente? Porque ya os hemos dicho que Mario y yo no tenemos ni idea de conservación ni restauración, pero llevamos, bueno, no llevamos el y yo 50 años, la empresa lleva 50 años dedicándose a optimizar los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente. De optimizar espacios, de guarda, de eficiencia en el uso y gestión, sí sabemos, llevamos 50 años haciéndolo. Ya está, ya hemos calentado, ahora ya entramos en la presentación. Bien, la he dividido en tres partes. En primer lugar voy a plantear los problemas. A continuación me vais a permitir explicar un poquito, no me voy a extender, porque ya sé que hoy el foco debe estar más en otro lugar, pero creo que presentaré EUN, el pasado, el presente, el futuro deseado de EUN, 50 años de historia en 6 transparencia, pues nos puede ayudar a lo que entiendo que es el foco de la ponencia de hoy. Y es explicaros casos de éxito no de la optimización de los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente, sino casos de éxito aplicados en museos, en salas de reserva. Si empezamos por las situaciones habituales, y la verdad es que ayer, además de aprender muchísimo pues también me permitió a llevar a la conclusión de que, oye, pues igual no estoy tan fuera de mi hábitat, ¿no? Porque ayer se hablaron de muchísimas cosas, de muchísimos problemas, de muchísimas situaciones, que es el pan nuestro de cada día. Y que cuando estamos optimizando espacios en otro tipo de edificios, pues también nos encontramos con esos problemas. Tengo que acercarme para que me haga caso el ordenador. Antes de entrar a describir las situaciones, las situaciones habituales con las que, seguro con alguna de ellas, os podéis encontrar. Alberto ha dicho que se sentía el bicho raro, pues porque era de todo el panel de personas que entre ayer y hoy íbamos a hablar, el que menos sabía de conservación y restauración. Pero es que, para dejar las conciencias tranquilas, también ha dicho que, tranquilos, que nosotros nos sentimos bichos raros. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los diferenciales de un? Normalmente, los fabricantes de mobiliario piensan en el cliente que decide, porque el que tiene el poder de decidir si este presupuesto lo libera o no, claro, para nosotros lo tenemos que mimar, pero sobre todo en el cliente que va a inaugurar un edificio o que va a equipar nuevamente un edificio. El ciclo de vida de un proyecto de ese tipo en un proyecto largo pueden ser dos años, desde que surge la primera oportunidad, hay mucha labor de asesoramiento, hasta que se inaugura el edificio, ¿de acuerdo? Y el típico fabricante de mobiliario tiene el foco en el decision maker, el de la pasta, y en el que me va a ayudar a inaugurar el edificio. E1 no. E1 en la actualidad, porque hasta llegar a esta conclusión pues tuvimos que pues meter la pata, sacarla y volver a meter, descubrimos que hay una figura que para nosotros es vital y es el usuario. El usuario, recordad, acabo de decir que un proyecto largo son dos años, el usuario va a convivir con esos muebles y esos objetos durante 15, 20, 25 años. Por lo tanto, nosotros en el 2018 decidimos cambiar toda nuestra estrategia de negocio y cuando decimos estrategia de negocio, diseño, comercialización, fabricación, transporte, instalación, servicio, postventa, pensando en ese nuevo grupo de interés que habíamos descubierto que es el usuario y nuestro foco se puso en el usuario sin desmerecer al decision maker ni al que va a inaugurar ese edificio nuevamente equipado. Y eso nos ha hecho acercarnos mucho al usuario y eso nos ha hecho entender, por ejemplo, que en un museo, en una sala de reservas, pues proteger, custodiar, divulgar todo lo que allí se está haciendo, todo el patrimonio es tan importante como la visita al museo donde, como ayer entendí, pues solo tenemos el 10, el 15% del patrimonio. Y eso es algo que para los fabricantes si no damos el paso de sentarnos, de entender al usuario es totalmente invisible. ¿Qué situaciones nos encontramos nosotros habitualmente? Pues nos encontramos situaciones en las que perdón, creo que se ha saltado una transparencia, volvemos atrás. aquí, bueno, pues viene un cliente y nos dice que necesita ganar espacio para la superficie expositiva y eso no lo puede conseguir construyendo un nuevo edificio. Hay momentos en el que el crecimiento es el número de contenidos y en ese mismo edificio necesita ganar capacidad de guarda. Pero, claro, nosotros siempre nos enfrentamos, ayer ya vimos que este es un denominador común entre todos vosotros y nosotros como fabricantes, somos capaces de asesorar a los clientes en la solución óptima para optimizar el espacio para el uso y gestión. En ese sentido, ese diálogo con el usuario es muy fácil de llegar a acuerdo entre un usuario que es el que va a estar esos 20-25 años con esas necesidades y un fabricante industrial tecnológico que puede poner a su disposición las soluciones pero luego ya sabéis con qué piedra topamos, con el techo presupuestado. ¿Qué nos piden los usuarios? Uno, la posibilidad de escalar. De acuerdo, este año en este momento tenemos un presupuesto limitado pero esto tiene que durar 20-25 años y cuando necesite ampliar la zona expositiva, cuando necesite guardar más contenidos, esta parte no la voy a reinvertir porque no me la puedo no la puedo reinvertir. Estas necesidades son más a nivel macro pero luego una vez que ya tenemos vamos a decir unas estanterías y el nivel macro el gran volumen está optimizado muchas veces cada ubicación en cada estantería puede ser optimizable ayer entendí que el aire fresco para los objetos no le aporta nada y en cambio puede aportar un riesgo nosotros si optimizamos el espacio el aire es el mayor de nuestros enemigos cuanto más aire estemos guardando menos optimizado está ese espacio pero ojo que cuando vamos a hacer esa guarda de esos objetos y ayer también se dijo que los objetos los muebles están en contacto con los objetos hay que velar por la seguridad y hoy en día cuando hablamos de seguridad es la seguridad de los objetos por supuesto la seguridad de las personas usuarias o visitantes y la seguridad de la información porque muchas veces guardamos información ayer podemos estar hablando de documentos históricos podemos estar hablando de documentos que vinculen en una colección privada el objeto a una persona o a una organización podemos estar hablando de datos que caracterizan el objeto por lo tanto la seguridad de la información de los objetos y de las personas deben estar garantizadas etcétera etcétera es decir muchas veces nuestros clientes necesitan optimizar los espacios por ejemplo nuestra gama de producto 600 storage system está compuesta por estanterías fijas estanterías móviles con tracción mecánica o tracción electrónica y como ayer nos enseñaba Bart estanterías móviles con tracción electrónica en doble planta donde caso de tener un edificio con altura podemos aprovechar muchísimo más el espacio por diseño todo lo que vayamos a decir de ahora en adelante NEUN es escalable ¿qué quiero decir? imaginemos que tenemos un edificio que pueda albergar este sistema que a día de hoy no tiene objetos suficientes para llenarlos pero si tiene una previsión de crecimiento bueno pues un cliente hoy ciñéndonos al techo presupuestal podría comprar el sistema de estanterías fijas en el momento que aumente la necesidad de guarda y el presupuesto aprovechamos todas las estanterías fijas lo que sería el alzado y las convertimos en móviles esas móviles pueden ser de tracción mecánica tracción electrónica la tracción electrónica como veremos a continuación da algo más que la automatización del movimiento pero puede ser en primera instancia tracción mecánica para que más adelante se opte por una tracción electrónica y una estantería móvil es se aprovecha el 100% para convertirla en una estantería móvil en doble planta todo este producto constituiría vamos a decir la mitad del doble planta añadiendo la entre planta suministrada por EUN por tanto en muchas ocasiones nos encontramos con clientes que necesitan optimizar el espacio pero no vale porque y de momento estoy hablando de muebles de guarda y de objetos físicos los clientes también nos piden que esos muebles se integren en ese espacio y que a poder ser esos muebles mejoren el espacio las organizaciones están vivas si nosotros proyectamos hoy un museo unas oficinas de un museo en dos o tres meses las necesidades van a cambiar un mueble fijo te quita libertad hay veces que los clientes nos piden poder tener la libertad de reconfigurar un espacio pues porque hoy tenemos un evento porque hoy nos visitan también se ha hablado ayer mucho de compartir de hablar entre especialistas de colaborar en proyectos entre especialistas momentáneamente podemos estar trabajando en un proyecto donde necesitamos tener personas que colaboren para luego volver a otra situación los muebles pueden ayudar a definir los fujos de tránsito los muebles pueden ayudarnos a ese escalado que teníamos entre visita guiada zona visible zona visitable hay veces que los muebles tienen que transmitir imágenes corporativas o imágenes de la organización y siempre garantizando la seguridad de personas objetos y la información en definitiva los clientes además de la optimización de los espacios nos solicitan que esos muebles porque insisto todavía estamos hablando de objeto físico se integren y mejoren el espacio aquí hemos ilustrado cómo lo conseguimos en EUN tanto con la gama de estanterías que acabamos de ver en la transparencia anterior como en la gama de mallas y peines nuestra gama 200 y es un escalado a nivel de acabado un acabado estándar un acabado advanced dotando a los muebles de un montón de accesorios que permiten integrar esos muebles en ese espacio y EUN como veremos a continuación es una empresa que diseña su propio producto eso nos da capacidad para cada proyecto personalizarlo con la categoría que nosotros denominamos premium a las necesidades exactas de ese cliente si hemos optimizado el espacio y hemos integrado ese mueble en el espacio sinceramente todavía hemos pensado poco en el usuario que en mi introducción decíamos que era el gran aliado de EUN porque el usuario va a convivir con nuestros muebles y con sus objetos durante muchísimos años y ahí lo que se trata es de un uso y gestión eficientes ¿qué entendemos nosotros por eficientes? ¿económicamente eficientes? medioambientalmente eficientes y socialmente eficientes ¿qué situaciones nos hemos podido encontrar? bueno pues el traslado de las colecciones o de las piezas con un control total del estado de la trazabilidad y del inventario incluso desde el origen ayer se hablaba de arqueología el origen puede estar en el lugar donde se descubre esa pieza de valor incalculable hay muchos museos que temporalmente ceden colecciones para realizar exposiciones en lugares remotos tener ese mismo control inventario trazabilidad estado en tiempo real en cuestión de segundos los usuarios nos los piden análisis estadístico ayer también tuvimos una ponencia en la que se ponían sobre la mesa un montón de datos que ayudaban a la toma de decisiones tener tener reservados espacios para cada objeto cuando se presta cuando tiene que realizar un tratamiento y poder organizar todo tipo de visitas y aquí ya empezamos a hablar del mundo digital las visitas pueden ser visitas físicas pero podemos tener gente interesada que viva a miles de kilómetros de distancia y que quiera preparar esa visita con una visita virtual en definitiva en EUN optimizamos los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente buscando la optimización del espacio buscando la integración de los muebles en ese espacio llegando a mejorarlo y con el foco puesto en los usuarios para un uso y gestión eficientes y aquí ya hablamos del mundo híbrido del mundo en el que conviven lo físico y lo digital bueno ¿y quiénes somos? 50 años de historia 50 años enfocados en la guarda y 50 años que se han caracterizado por innovar e invertir constante ayer se hablaba muchísimo de que esto es una maratón de que esto es una carrera de fondo de que el momento que creamos que hemos llegado al nivel óptimo ya estamos empezando a perder los inicios de EUN estuvieron enfocados en el diseño del producto y los procesos de fabricación que permitiesen un suministro ágil llegó un momento en el que EUN para garantizar el éxito empresarial como condición necesaria tenía que mantener esa apuesta por el diseño del producto y los procesos de fabricación pero tuvimos que mirar hacia el mercado hacia los clientes poner el foco en ellos y nos llegó un nuevo momento en el que todo lo anterior era necesario para el éxito empresarial pero no era suficiente y fue el momento en el que apostamos por transformar EUN hacia una empresa con gestión avanzada con gestión sostenible con gestión digital y con gestión imbuida de la metodología de las 5 S la metodología de las 5 S es una metodología originaria de Toyota en Japón que prácticamente de las consecuencias de la segunda guerra mundial tuvo que reinventarse para ser el fabricante número uno de automoción y las 5 S son cinco palabras en japonés que todas empiezan por S organización orden limpieza procedimentación y mejora continua es muy habitual en muchas empresas industriales encontrar empresas que tienen las 5 S aplicadas empresas avanzadas pero por qué las 5 S son estratégicas es que nos dedicamos a optimizar los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente luego una o predicamos con el ejemplo o nadie va a ser capaz de creernos pero es que hay un beneficio todavía mejor y es que al predicar con el ejemplo hoy todas las sedes de un son 5 S de oro con reconocimientos de entidades expertas en gestión avanzada y en concreto en la metodología de las 5 S todas las sedes de un son 5 S de oro y lo que hemos sufrido y sobre todo aprendido para hacer 5 S de oro se lo trasladamos a nuestros clientes a través de nuestros productos soluciones y servicios tenemos cuatro gamas de producto la gama 600 estanterías las hemos visto estanterías fijas estanterías móviles móviles tracción mecánica tracción eléctrica compactos incluso en doble planta de los que no necesitan atornillar desatornillar para regular las diferentes baldas al objeto en cuestión nuestra gama 400 de taquillas y de muebles multifuncionales la gama 200 para almacenamiento vertical sobre todo de objetos de mucha superficie pero no tanto volumen el ejemplo más claro suelen ser los cuadros o vidrieras tanto en soluciones fijas a pared como en soluciones móviles y el software el software es lo que le da una capa superior de inteligencia a nuestros muebles y esto lo añadimos con una apuesta por la gestión y la fabricación 4.0 de ON lo que nos da productos de calidad y mucha agilidad a la hora del suministro porque antes he hablado del presupuesto el presupuesto acotado y es que además muchas veces nos sucede que ese presupuesto acotado se libera en noviembre en diciembre para el 31 de diciembre por lo tanto la flexibilidad que tiene que tener nuestra fabricación debe ser altísima y eso lo conseguimos en base a un equipo cualificado y la automatización la fabricación 4.0 clientes de un pues primeras marcas mundiales donde optimizamos los espacios para guardar contenidos eficientemente en oficinas en archivos en laboratorios en sanidad en industria en hoteles retail deporte biblioteca educación y en museos y creedme que hay muchos denominadores comunes hay situaciones donde la seguridad de las personas es crítica nosotros hemos instalado estanterías en centrales nucleares hay situaciones donde hay que tener un control del ambiente exquisito durante la pandemia gran parte del éxito de un fue gracias a clientes como Pfizer Moderna Janssen Bayer hemos hablado de la gestión avanzada y aquí lo principal es lo que hemos comentado nosotros pasamos de ser en muy poco tiempo una de las empresas en nuestro sector aquí me he saltado 17 millones de transparencias de acuerdo bueno certificaciones con las que cuenta EUN y el concepto de las Sustainable Smart Spaces Solutions and Services nuestros productos vinculados con esa capa superior de inteligencia gracias al software a LeonLogic es lo que nos permite no solo la optimización del espacio la integración de esos muebles sino ese uso y gestión óptimos ad hoc con capacidad de EUN para realizar o suministrar desde un producto estándar un producto advanced hasta un producto premium y nosotros diseñamos fabricamos comercializamos instalamos hacemos un servicio post-venta de todos nuestros productos si hay una necesidad en el software de una función especial nuestros programadores que son informáticos pero saben de guardar y hay conceptos que son habituales para quienes guardas pero también para ellos van a daros la solución ¿y cómo hacemos el recorrido con nuestros clientes? pues ayer cuando estábamos aprendiendo sobre la sistemática de Reor a mí me recordaba mucho esta situación ¿no? nosotros somos una empresa de origen familiar y una de las características de las empresas familiares es que somos corredores de maratón que el proyecto es a medio y largo plazo preferemos acompañar a nuestros clientes en esa optimización de los estacios para el uso y gestión de los contenidos suficientemente porque el cliente que de estar en un nivel muy incipiente a querer ser el número uno mundial eso en corto plazo es imposible de realizar imposible de conseguir siempre solemos proponer arrancar con un diagnóstico un diagnóstico sobre la optimización de los espacios y el uso y gestión eficiente y a partir de ese diagnóstico vamos proponiendo un escalado un escalado que puede ser a nivel de mueble a nivel de accesorio a nivel de software a nivel de servicio porque también hemos descubierto que el mejor producto si no va acompañado de un buen servicio de acompañamiento no funciona porque en el fondo el cliente que saca mayor eficiencia con diferencia con los productos de un es aquel el que cambia sus hábitos de guarda y gestión nosotros ponemos la herramienta tenemos la tecnología tenemos la capacidad de diseño tenemos la capacidad industrial pero luego las personas ayer también se habló mucho de las personas tienen que cambiar de hábitos y ponemos herramientas que hacen tareas con mayor precisión hacen tareas con mayor velocidad pero son las personas las que tienen que cambiar esos hábitos en busca de esa optimización de los espacios y de esa guarda y gestión eficientes de ahí que pues como se hablaba ayer en la metodología reorg estemos hablando de un camino que hay que recorrer conjuntamente y esto vale para archivos para oficinas etcétera 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 claro pero es que no hemos venido a hablar de archivos ni de oficinas hemos venido a hablar de museos de salas de reserva algunos de los proyectos en los que hemos podido contribuir a la optimización de los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente pues son los que podemos ver en la transparencia con diferentes niveles con producto mueble con producto mueble y software con diagnósticos como veis a nivel nacional e internacional ¿y dónde está la diferencia? porque Alberto si no sabéis de conservación y restauración efectivamente porque este camino que es el que os he comentado antes solo es posible si no nos involucramos con aliados expertos en el estudio de gestión y conservación de manejo del patrimonio histórico artístico ahí necesitamos a expertos y necesitamos a los usuarios ese camino nosotros somos el socio industrial tecnológico que conoce situaciones de optimización de guarda de gestión eficientes en ambientes con muchísimas particularidades más exigentes menos exigentes con más capacidad de guarda con menos capacidad de guarda de eso sabemos nosotros pero necesitamos recorrer este camino juntos y los usuarios para nosotros son clave porque ahí sí se consigue la optimización y recordemos que nuestro producto es escalable con lo cual podemos acompasar este crecimiento a la realidad presupuestaria de cada organización y lo hemos hecho en museos pequeños en museos grandes en museos con entidades que son multisites con diferentes sedes que distan metros kilómetros o miles de kilómetros en lugares con 40 kilómetros de capacidad de guarda producto EUN en organizaciones que manejan tres millones de objetos con más de mil préstamos al día y así somos capaces de ganar espacio expositivo como recientemente hemos hecho en un museo allí en el país en el país vasco lo que hemos hecho es integrar en nuestras estanterías es un museo de Madrid los accesorios específicos para el objeto y es muy rápido hemos podido en Panam estos son unas estanterías móviles electrónicas totalmente personalizadas en este caso para una institución panameña hemos podido diferenciar estas son unas oficinas totalmente diáfanas donde se quiere que el cliente tenga una visión de lo que las personas están haciendo sin interrumpir su privacidad su concentración con lo cual hemos utilizado el mueble para generar el flujo de tránsito de los clientes para que puedan acceder a la tarea diaria rutinaria de las personas que están trabajando sin interrumpir la necesidad de privacidad o de concentración aquí en San Sebastián bueno pues este cliente en concreto estamos hablando de la filmoteca vasca lo que necesitaba es perforación en todas las estanterías para que hubiese una en este caso una circulación para garantizar el estado de todas las colecciones que tienen allí y por último soluciones que han hecho un han conseguido una optimización en base a informes estadísticos funciones automatizadas control de trazabilidad control de inventario desde origen hasta su destino habitual y su destino que puede ser prestado por lo tanto la conclusión es no no sabemos de conservación y restauración pero si somos el socio tecnológico industrial especialista en la optimización de los espacios para guardar y gestionar contenidos eficientemente que junto con vosotros y vuestro conocimiento específico podemos conseguir de forma gradual de forma escalable por las necesidades crecientes del museo de la sala y los límites que año tras año vengan impuestos por los techos presupuestales pero es una inversión que no se pierde podemos ayudar a conseguir esa eficiencia para lo cual estamos encantados de poder colaborar con todos vosotros aquí podréis aquí tenéis acceso directo a la web muchas gracias a todos y a todas gracias